Durante todo este proceso de construcción, de diseño, de elaboración, también te quería preguntar, ¿todo el prototipo es impreso en 3D? No, todo el prototipo es, o sea, gran parte es impresa en 3D, porque ahora mismo, o sea, es una, por la capacidad que tienen las máquinas, por lo barato que se hizo el proceso en algunos aspectos, para nosotros es perfecto para ser prototipado rápido, hacer una pieza y bueno, si no anda, la tiramos, es una nueva, y hacer esa iteración rápida, que bueno, es también a lo que apuntan mucho de las empresas nuevas del culturero espacial, pero en sí, el satélite destaca, cuido, de impresión 3D, algunos materiales poliméricos especiales, no son tan comunes, y también de materiales compuestos, kilofibra de carbono o fibra de vidrio para algunas partes, entonces es como una composición de materiales que uno hace en pos de hacer un diseño, de la vista mecánico, lo más eficiente posible. Y no sé cuál era la pregunta anterior. Ah, nosotros, o sea, lo más complicado hasta ahora, supongo que, a ver, desde el punto de vista técnico hay un montón de cosas completadas, porque son complejas, la electrónica también es compleja, bueno, la parte mecánica también es compleja, pero hay mucha experiencia de la parte del año pasado, pero bueno, hasta ahora, y como en todo equipo, lo más complicado es siempre la dinámica de equipo, no tanto entre nosotros, sino, bueno, coincidir en juntarnos todos en un lugar, encontrar los espacios, porque obviamente cada uno tiene su vida personal, y nada, y tener ese vaivén de, bueno, nosotros estamos divididos en tres equipos, equipo de mecánica, equipo de electrónica y equipo de software, somos tres equipos que se cargan de esas partes, y hacer la integración de todo, o sea, cuando alguien de electrónica necesita algo de mecánica, o cuando alguien de software necesita alguien de algo electrónica, hacer esa integración, ese vaivén de información entre equipos, a veces se vuelve complejo, pero así todo lo estamos sacando adelante muy bien, y la verdad es que yo estoy muy feliz por el equipo que formamos, porque la verdad es que funcionamos, de todo lo eficiente que podríamos llegar a funcionar, funcionamos muy bien. Bueno, Juan, y qué ha significado para ustedes, reitero que ustedes son muy jóvenes todos, y es también como casi que un proyecto muy ambicioso y soñador, y es muy lindo eso, pero qué ha significado para ustedes, con tanto esfuerzo, pues llegar a una final de un concurso como este, que es auspiciado por la NASA. Bueno, para nosotros significa muchísimo, es el trabajo de casi un año o más, y bueno, digamos que el año pasado también formo parte de ese año, pero bueno, es un trabajo largo, y muchos fines de semana divertidos en esto, muchas noches sin dormir, y la verdad es que es fantástico, es fantástico porque uno está, o sea, nosotros como personas que nos encanta este área, espacio, explorar esas últimas fronteras, y aparte de mostrarlo con ingeniería, son cosas que me parecen fantásticas, o sea, tener la posibilidad de ahora ir a lo que es ahí, Estados Unidos, a la NASA, a ese lugar que es como, no sé cómo decirlo, es como la mezquita de todo esto, la verdad que es fantástico, es algo que es una oportunidad que yo creo que todos pensamos en equipo que es única, y que, nada, estamos muy, muy felices, nada, como cualquiera que goza de los frutos de un trabajo duro. ¿Conocen de pronto, tengo entendido que se enfrentan ahora en la final contra 19 equipos, ¿conocen de pronto un poco qué van a presentar esos equipos? ¿O cuáles serían para ustedes sus mayores competidores? Bueno, a ver, en mayores competidores uno la verdad es que nunca sabe, porque uno puede decir, bueno, sí, son de Estados Unidos, probablemente vaya mejor, pero eso es mentira, generalmente siempre aparece alguien de otro lado que veas más creativas y mejores, pero bueno, digamos, como competidores somos todos, y en parte vamos a competir, pero también vamos a aprender mucho a ver de qué lo hacen los demás, porque obviamente esa también es la idea. Pero sí, a ver, nosotros no sabemos mucho de lo que hacen los demás, porque todo esto es como, hasta el día de la competencia es bastante confidencial como lo manejan ellos, por ejemplo, nosotros no sabemos en qué países son, sabemos números de equipos, entonces cada equipo sabe su número, lo dicen los resultados, dan todo por número de equipos, entonces no sabemos demasiado sobre los otros equipos, por ahí algo que averiguamos por redes sociales, algo así, pero no mucho más que eso. Bueno, y hablemos un poco de cuál ha sido el apoyo que han recibido, por parte del instituto, y además cómo financian este proyecto, porque estamos hablando de que igual son cosas, pues, complejas. Bueno, en ese sentido, el instituto, como quien dice, se puso la 10, por ejemplo, en todo lo que es la construcción, todo lo que es los costos constructivos, o sea, los componentes, todo lo que forma parte del satélite, como dije antes, hay muchos materiales, muchos materiales, que no son triviales, son complejos, y por lo tanto no son baratos. Entonces, todo eso, la verdad es que el instituto pagó todo, por decirlo fácil, la construcción íntegra, casi toda la financiación en parte de construcción la puso en el instituto. Y bueno, y ahora que nos encontramos en la parte, nos encontramos de frente con lo que es la final, obviamente hay un gasto que es grande también, que es todo el tema de los aéreos, y hasta allá alojarse, o sea, hacer todo esto. Entonces, nada, en ese punto estamos hablando con la universidad, a ver cómo lo solucionamos, y también estamos buscando sponsors, ¿no? Por fuera, porque tampoco pretendemos por ahí que la universidad sea capaz o pueda financiarnos a todos. Nosotros somos 10 personas, entonces nosotros también estamos por fuera buscando sponsors y personas que quieran acompañarnos en esta competencia, a través de, bueno, la ayuda económica, lo que es los pasajes, lo que es la estadía allá, y bueno, algún otro gasto. Bueno, hablemos entonces de cuándo va a ser la final, dónde va a ser, si, bueno, ya me contaste que están buscando los recursos para que puedan viajar, pero piensan viajar los 10, bueno, hablemos un poco de cómo también las expectativas que ustedes tienen de llegar allá. Bueno, la competencia es entre el 9, en realidad empieza el 8, digamos, la noche es entre el 8 y el 12 de junio, eso es como todo el largo de la competencia. Nosotros obviamente vamos a ir antes por un tema de que tenemos que conseguir alojamiento, aparte desde Argentina no hay vuelo, la competencia es en un lugar llamado Virginia Tech, es una universidad, está en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Como no hay vuelo directo, nosotros vamos a ir a Washington, nuestro vuelo es a Washington DC, y ahí pasamos por tierra, digamos, hasta el lugar, entonces vamos a ir antes, tenemos que organizar todo ese tema de... Está más o menos organizado, está bastante organizado, pero bueno, hay que ir, hay que tomarse el colectivo hasta el otro lugar, hay que hacer toda esa cosa, bueno, eso conlleva tiempo.